¿Por qué será que el mate es un ritual solo de estos pagos? Y mira que hay mate para elegir, ¿eh? ¿Será que la hierba es un poco amarga? Aunque cada uno lo toma como venga, según sus tradiciones familiares. ¿Será que nadie entiende cómo usar la bombilla? Pero hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo. Y es que el mate es un gran compañero. Ahora te digo, lo más lindo es poder compartirlo. ¡Gracias! 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 Mate